en abrirse más lugares y estoy pudiendo visitar también ciudades que no estaban en la agenda y que ahora están, y me tiene muy feliz. Pues, oye Juan, y nos dices que tienes un proyecto en cuanto a tus redes sociales, ¿cómo fue que surgió esta idea de empezar a subir tus videos a internet para darte a conocer con toda la gente? Bueno, surgió de mi necesidad de compartir mi música, era lo primero, lo que más a la mano tenía, internet no cuesta, bueno sí cuesta pagarlo la mensualidad, pero como tal tener una página no de YouTube o de Facebook o de Twitter, y fue mi mayor opción para no solo ofrecer mi música y ya, sino para ofrecerla y de escuchar de primera mano, leer qué es lo que la gente piensa, de dónde me leen, en qué lugares la gente se conecta con lo que escribo, y creo que eso es invaluable y es algo que los artistas, sobre todo los nuevos, necesitamos hacer para ver qué estamos haciendo bien y un poco leer a la gente por dónde, por dónde se están conectando las canciones. Sí, qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que ellos quieren, y más o menos que tú tengas una idea y puedas darle a la gente el gusto, ¿verdad? Claro, sobre todo es una oportunidad también de que te conozcan, por ejemplo, puedo decirte que la gente que me sigue a través de mis redes sabe qué me gusta comer, qué no me gusta, qué busco en una mujer, qué deporte practico, o sea, todos saben de mí y me permite que me conozcan, ser alguien transparente, no me gustan los personajes, me choca la gente que es como de posar y yo no soy ese tipo de artista, más bien le comparto en mis canciones y también en mis redes sociales. Claro, y el hecho de que hayas empezado de esta forma te ha hecho acreedor de fans que realmente son fans tuyos, o sea, realmente te conocen, se dan el tiempo porque no es como que, ah, le cambié y de repente apareció. No, yo entré, yo busqué, yo quiero saber más de Juan Solo y así es como tu gente te ha ido conociendo y cada vez han ido pidiendo más de ti, ¿no? Sí, me encanta lo que le llaman fans para mí decirle cómplices porque no solo es que me siguen y ya, sino que se han puesto la camiseta de este equipo de Juan Solo.